El Ayuntamiento de Segorbe celebrará en este mes de noviembre que hemos comenzado la tercera gala comercial Premios Ciudad de Segorbe. Cabe recordar que esta iniciativa nació con un único objetivo, reconocer el esfuerzo de los comerciantes y de las iniciativas que contribuyen a la innovación, promoción, mejora e imagen del sector comercial en la capital del Palancia, como así adelantó la concejal de comercio Susana Voluma. Es el tercer año que hacemos la gala del comercio, ahí pues se premia a los comercios que este año se va a premiar a los comercios que han cumplido de 40 a 50 años, también se va a premiar a los comercios que abrieron en el año 2009, se va a premiar al comercio que se ha jubilado, a premiar, a hacer un reconocimiento por toda esa labor de tantos años al frente de un comercio y de haberlo tenido abierto tantos años, que en estos momentos hay que valorar, o sea, es de valorar. Y luego se van a dar los dos premios, que son los premios de la noche, que ahí se premia a los comercios que se presenten. Uno de Segorbe Moderniza, el que se haya actualizado en el tema de nuevas tecnologías, y el otro de Segorbe Rehabilita, que es el que ha rehabilitado su comercio, pues lo que es el tema de imagen. Cabe recordar que los premios Moderniza Segorbe y Segorbe Rehabilita se entregan a un solo establecimiento comercial, elegido entre los candidatos que hayan presentado la documentación requerida para participar en cada una de las modalidades. Los premios consisten en un galardón conmemorativo para cada uno de los premiados. La DIL de Comercio espera contar con la presencia de la mayoría de los comercios segorbinos en esta tercera cita.